¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de Osvaldo Gaming Y pues como estarán viendo, ¿Quién tengo aquí? ¿Quién tengo aquí? Así es, nada más y nada menos que a Misha Que ya salió, como les había dicho en el video que publiqué Donde dije que solo tenían que esperar y que muchos se molestaron Hicieron un desmadre que no sé qué Que mis sentimientos... Obviamente yo no les rompí los sentimientos Tanto como su elfa, su crush, mejor dicho Que solamente los ilusionó y se fue con otro Pero bueno, vean, aquí está totalmente gratis La acabo de comprar, de hecho debí grabar esa parte Se van a personajes, selección de personajes Está Misha que dice el look todavía Después le dan en comprar, aparece, te manda a la tienda me parece Que es en tienda donde te manda a comprar el personaje Aquí está, personaje y te aparece ya por gemas o por oro Y pues obviamente tenía 7000 de oro ¿Qué más le iba a hacer? Así que bueno, ya tenemos a Misha A ver, para los que decían que les destrozó el corazón No mentía, aquí está Misha totalmente gratis por oros Así que bueno, 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 pues nada más será para eso Así que nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós